... Muy complacido de estar nuevamente con ustedes, amigas y amigos. Sin duda que fue un éxito el encuentro Santos Chávez en Santa Marta el pasado martes. Hay satisfacción tanto en Colombia como en Venezuela. Donde algunos, por cierto, aquí, se sintieron frustrados por el ambiente de cordialidad que imperó en el evento. Ya que querían que siguieran las tensiones. Pero hay que avanzar por ese camino, no hay duda. Hay que buscar la total normalización de las relaciones. Eso sí, sin precipitaciones. Sin pretender que por el solo hecho de que alguien tan impredecible como Juan Manuel Santos, quien en verdad se ha mantenido en un plano discreto y respetuoso respecto a la evolución de las relaciones entre los dos países, a diferencia de su predecesor Álvaro Uribe, este Santos, ahora en la casa de Nariño, pareciera que todo va a cambiar. Sin embargo, no nos hagamos ilusiones. No es así. Y lo procedente es actuar con realismo. Ya que incurrir en semejante actitud, La ilusión, la simple ilusión, equivaldría a negar tajantemente cualquier posibilidad de recomponer la relación con el nuevo manatario. En otras palabras, el proceso que se inició a partir del pasado sábado 7 de agosto, cuando Sasto tomó posesión del cargo, y ahora con la entrevista de Santa Marta, tiene su tiempo. Y hay que seguir con atención y en forma medida y consciente esos tiempos. El segundo aspecto en el tratamiento del tema es que la relación a partir de ahora no puede ser igual a la que existió antes de la crisis provocada deliberadamente por el expresidente Uribe, y que culminó con la ruptura que decidió el presidente Chávez por razones de dignidad nacional. Con motivo de la insólita provocación montada por el uribismo y su embajador Hoyos en el seno de la OEA. La recomposición de las relaciones pasa por una revisión a fondo del anterior estatus, en el cual el gran beneficiado, óigase bien, siempre fue Colombia en detrimento de Venezuela, como lo indica el intercambio comercial y el cúmulo de ventajas que tenía tanto el Estado como el empresariado colombiano. La razón de tal situación hay que buscarla en el hecho de que el proceso bolivariano, durante casi una década, heredó pasivamente el marco de la relación que la Cuarta República mantuvo con los gobiernos colombianos. Fue esta una situación que prácticamente no se tocó, y cuando se hizo, fue para favorecer aún más al vecino. Por consiguiente, recomponer la relación y avanzar hacia la normalidad, no puede ser producto de simples gestos diplomáticos y de conveniencias circunstanciales, sino de políticas de fondo, de todo cuanto tiene que ver, por ejemplo, con el vaciamiento en territorio venezolano de la carga social, política y delictiva que genera Colombia. El propio tema de los desplazados, que nuestro país asume con su proverbial sentido de solidaridad y de respeto a los derechos humanos, pero que implica una carga adicional para el Estado venezolano en servicios, lo cual hay que decirlo sin tapujos. Tiene que ser objeto esta situación de regulación, igual la indiferencia del Estado colombiano respecto a la frontera que permite y facilita el éxodo hacia el lado venezolano de desplazados, de víctimas de la violencia social y política, de paramilitares, de narcotraficantes y de cuantas modalidades delictivas en Cuba, Colombia. Igual pasa con la relación comercial y económica, que se correspondía con un modelo de sociedad y de Estado en Venezuela que ya no es el mismo, que vive la etapa de transición del capitalismo al socialismo. El nuevo intercambio comercial tiene que tener ese signo y Colombia tendrá que acoplar sus pretensiones a esa nueva realidad. son muchas las consideraciones que suscita tan importante tema a las que me referiré en próximos programas con el propósito de abordarlo racionalmente y desde el ángulo del interés nacional. Una pausa y al regresar converso con el ministro de la defensa general en jefe Carlos José Mata Figueroa. ¡Gracias! ¡Gracias!